Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial para el programa photoshop para tratar de hacer este efecto, como pueden ver es un efecto de hielo, comencemos de una, abrimos un archivo nuevo con características para web, con lo que sea necesario para ustedes, en mi caso casi un formato wallpaper, y aplicamos este color, un color azul, para que haga un buen ejemplo, este video esta en calidad jd, por lo tanto van a poder ver este código, si quieres se lo digo 58 BEFF, lo agregan, al fondo, y ahora nos vamos al filtro, nos buscamos el filtro, interpretar nubes, una vez hecho este filtro, hacen un texto ideal con una letra, por así el logo, también que sea en blanco, por favor, si tienen otro color, cambian acá, el color, color, pero en blanco, también lo vamos a transformar, un poco, y lo dejamos así por el momento, una vez hecho esto, se marcan las dos capas, esto es importante, con el botón del teclado para hacer las mayúsculas, la flecha hacia arriba del lado izquierdo, marcan ambos, y con el botón del lado derecho del ratón, se van a convertir en objeto inteligente, les saldrá este símbolo, ok? y ahora empezamos a aplicarle filtros, primero que nada, un filtro de desenfoque de movimiento, aquí con 5 píxeles está, lo estoy haciendo este tutorial tal cual, de donde lo saqué, desde un blog, pixelstarter.de, por lo tanto, trato de no cambiarle los valores, traten ustedes, por favor, de cambiarle los valores, ahora también lo desenfocamos con el caosiano, 1,5 píxeles, y como van viendo, se van todos los filtros, se van acumulando acá abajo, una vez puestos estos, nos vamos a otro filtro, que sería el, un momento, tuve que ver un poco, es un filtro artístico, que se llama plastificado, y como pueden ver, ya se va viendo el efecto que viene, también les cuento un poco los valores, se los muestro quizás un poco, 14, 15 y 2, eso no deja, claro está aquí ustedes, por favor, ustedes mismos jueguen con los valores aquí, dependiendo de lo que ustedes desean, pero para no, como quien diría, ya va a perder el anterior, el original, lo dejo con los valores que yo lo vi, lo aplican, ya tienen un efecto más o menos parecido, una vez estando listo este filtro, tenemos que aplicarle otro filtro, que sería el filtro cromo, bosquear, bosquejar, perdón, cromo, y también le mostraré los detalles, 6 píxeles, 1 en cromo, tengo un poco, tengo un poco el problema que mi resultado fue un poco, no tan, con tanto contraste, quizás ustedes, practicando, el que lo desee, pueda solucionar ese problema, y como pueden ver, tenemos un pequeño problema acá, pero para esto, nos vamos ahora en cromo, porque se nos fue todo el color en cromo, en este lado, al lado derecho del filtro cromo, apretamos esto dos veces, ese símbolo, y nos dice las opciones de fusión, entre las cuales nosotros vamos a elegir multiplicar, y ya se ve un poco mejor nuestro efecto, la opacidad se bajó a 87, 83, no recuerdo bien, lo dejaré en 85, y aceptamos, ahora hay algo muy interesante que salía en este tutorial, por lo que se preguntarán ustedes, porque se dejó como objeto inteligente, que gana uno con eso, y esto era lo interesante de este tutorial, y por eso me gustaría que ustedes lo aprendieran también, o dispersarlo, por así decir, de este conocimiento, si ustedes apretan otra vez a ese símbolo, aceptan con OK, y volvemos al principio, estamos en la capa de texto, y por ejemplo, borramos en vez de hielo, ponemos frío, aceptamos, y ahora simplemente con cerrar este registro, aceptamos, y podemos cambiar nuestro texto, sin perder lo que son todos estos filtros, y todo el trabajo que hemos hecho antes, eso encuentro muy interesante, muchas gracias a las personas que hizo este tutorial, y ojalá les guste, ojalá les sirva a alguien, lo encontré muy interesante, sería por todo, por el momento todo, chau.